Me interesa preguntarme cómo el multimedia puede dialogar con algo tan vivo, tan real, inevitable, que es la presencia del intérprete. No se trata tanto de encontrar, de sustituir las escenografías con un multimedia o de sustituir la voz acústica, orgánica, emotiva, sentimental del intérprete con un diseño de sonido. Se trata de entrar en la postmodernidad contemporánea donde todo es motivo de diseño. Puedo diseñar la voz, porque la voz en teatro no es la voz prosaica callejera, es una voz artística. El multimedia me permite que esta voz, de repente, salga de un sitio que no es exactamente el cuerpo del actor, sino es todo el conjunto al que el intérprete pertenece. Si yo obligo al actor y la actriz a relacionarse a un vídeo, a un multimedia, a una imagen, a un micro, ¿cómo tienen que actuar para que todo esto no parezca pura decoración? ¿Cómo puedo llegar a construir el teatro total si no es a través de la innovación tecnológica con una actitud muy antigua del concepto del diseño? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!